Eso es lo que es el amor. Es una fuerza. Es sutil y no es sutil a la vez. Es la cosa más poderosa que hay. Y sigue creciendo. Eso es lo que es el amor. Así que es una fuerza. Y esa fuerza sostiene la totalidad. Eso es lo que es el amor. Es una energía que sostiene la totalidad. Es la totalidad. Y es permanente. Nunca vino. Nunca se fue. Solo es. Y yo soy eso.